Sí, ahora nos afrontamos a partidos donde la Real tiene que sacar su nivel. Es un mes importante para nosotros, que va a marcar un poco la línea hasta final de año, de dónde vamos a estar y es importante jugar bien, tener intensidad y que el equipo pueda sacar los partidos adelante, tanto en liga como en copa. Así es, ya decíamos que no siempre íbamos a ganar en casa y el otro día hicimos un buen partido, pero no pudo ser y al final también toca ganar fuera. Es que siempre necesitamos con la misma, pero fuera tiene que llegar el día en el que el equipo, aparte de tener buenas fases de juego, de tener ocasiones, de aguantar hasta el final con el marcador a favor y conseguir tres puntos o un empate, que al final sumar fuera nos vendría muy bien. Vamos con la mentalidad de ganar, no vamos obligados por haber perdido en casa, pero sí que es verdad que no toda la temporada podemos estar pendientes de lo que hagamos en Anoeta. Sí que es verdad que este es un partido diferente, jugamos lunes, luego después de todos los partidos del fin de semana, vamos a ver un poco cómo está la tabla, cómo han quedado los demás equipos. Y pienso que el equipo está como las últimas semanas, como el día del Betis, como el día del Levante, enchufado con ganas de darle la vuelta a esta situación fuera de casa y sobre todo eso de hacer buen resultado. Así es, yo creo que en los últimos partidos llevamos una línea muy buena de juego, tanto fuera de casa como en Anoeta. Y sí que es verdad que lo que tú dices, que hay que meter goles y luego evitar que te metan para tener buen resultado. La línea es buena, el equipo está concentrado y yo pienso que es el camino a seguir, no queda otra. El equipo sigue igual, al final no podemos confiar a Anoeta. Es que sería loco, ningún equipo gana todos los partidos de casa. Entonces, el chip ese que teníamos que cambiar este año de intentar ser más regulares fuera de casa, hasta ahora no lo hemos conseguido y ahí es donde tenemos que dar un golpe de autoridad. Es decir, que la Real también sabe ganar fuera de casa, sabe jugar bien, pero también ser eficaz. Y de una vez por todas tenemos que conseguir ese equilibrio. Sí, es un equipo que se asimila a la Real cuando subimos, que hace un fútbol alegre, vistoso y que intenta jugar, tener buen trato de la pelota. Y bueno, pues yo me veo reflejado en esa manera de jugar, la Real está en esa línea y va a ser un partido bonito sobre todo, donde dos equipos van a intentar tener buen trato de la pelota y al final el que tenga más acierto en las dos áreas, pues se va a llevar el gata al agua. Yo pienso que es cuestión de rachas, ¿no? Porque entre los entrenamientos se ven golazos, se ve que los delanteros están con ganas, están con todo y tiene que entrar. Es como los defensas a veces que hacen muy buenos partidos, pero una jugada determinante te mete en un gol y al final acabas perdiendo. Entonces confiamos en ellos, tenemos un gran potencial ofensivo y tarde o temprano va a salir. Así es, yo pienso que tenemos tanto mucho nivel ofensivo como defensivo y eficacia en las dos áreas. Al final cuando estás bien defensivamente y lo que tienes en el área rival lo aprovechas, lo demás viene solo, ¿no? Porque estamos jugando bien, como he dicho. ¡Suscríbete al canal!